Y es a causa de las lluvias, varias calles hasta el momento en la ciudad de Veracruz ya se inundaron debido al desborde de una laguna. Las viviendas de decenas de familias del fraccionamiento del campanario sufrieron daños. Los vecinos perdieron, imagine, coches, lavadoras, estufas, refrigeradores, prácticamente algunos de sus muebles.